¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy haremos un alto en un día como hoy para destacar el pasado 21 de mayo donde se celebraron los premios Billboard Music Award 2017. En esta premiación se presentaron varios artistas y dentro de ellos estuvieron dos grandes divas de la música, Cher y Celine Dion. A Cher se le realizó un homenaje recibiendo el premio Icon Awards, conmemorando sus más de 50 años de trayectoria. La cantante británica, quien cumplió 71 años el día anterior de la premiación, sorprendió al cambiarse rápidamente de vestuario después de interpretar su más conocido tema, Believe, para dar paso al cierre de su show cantando If I Could Run Back Time. Cher cantó y brilló más joven que nunca, reconociendo en su discurso de agradecimiento que se niega a envejecer. En Backstage, mientras cantaba y era homenajeada en el escenario, Celine Dion cantaba sus temas como si fueran propios. Celine Dion rindió homenaje a los 20 años de vida de My Heart Will Go On, canción que interpretó para la banda sonora de la película récord de taquilla Titanic en el año 1997. La cantante canadiense se vistió de gala luciendo un traje blanco del diseñador francés Stephanie Roland para interpretar la canción que, según ella, ha jugado un papel muy importante en su carrera. Veinte años después, la balada ganadora de cuatro Grammy y de un Oscar a la mejor canción original vendiendo más de 15 millones de copias, todavía emociona a los fans de la música y del cine por igual. Sin lugar a dudas, esta presentación quedará bien guardada en la retina de todos los fanáticos de la diva. Ambas intérpretes son acreedoras de una voz realmente privilegiada. Se han convertido en íconos de la música y de la moda en todo el mundo. Una por su forma extravagante de lucir su estilo y la otra por su elegancia y distinción. En Chile quizás estamos un poco lejos de ver espectáculos como este, pero nuestro país cada vez crece más y cada día nos preparamos para recibir a grandes figuras como Cher, Celine Dion, entre otras. Hasta aquí llega el especial Billboard Music Award 2017. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!